hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estéis muy muy bien hoy vamos a preparar una comida muy rípica una comida express en 15 minutos para la gente que está trabajando para la gente que no le gusta quedar mucho tiempo en la cocina y esta receta está súper rica arroz con pollo de una manera fácil y sencilla espero que os guste empezamos con la salsa del pollo aquí tengo dos cucharas de perejil y cilantro si no tienes cilantro no pasa nada puedes echar solo el perejil media cuchara pequeña de crema de ajo para la gente que quiere ver la cita voy a dejar link abajo con los ingredientes media cuchara también pequeña de cilantro seco media cuchara pequeña de curcuma media cuchara pequeña de jengibre y una pizca de pimenta solo un pelín también medio cuadradito de azafrán de knorr si no tenéis no pasa nada puedes poner solo el curcuma solo medio cuadradito de la sal y una cuchara y media de pimentón dulce casero si no tienes puedes poner una cuchara de pimentón dulce en polvo ahora vamos a mezclar todo bien echamos un poquito de agua añadimos también el zumo casi de medio limón el limón chicas y chicos da mucho mucho sabor al pollo mezclamos y ponemos el pollo yo aquí tengo casi medio pollo pero la cantidad es a vuestro gusto y también depende de las personas de la familia chicas para la gente que está trabajando y quiere cocinar esta receta puedes poner el pollo con salsita así la tapamos y la dejamos en la nivela toda la noche no pasa nada y por la mañana preparamos solo el arroz luego chicas cogemos la olla exprés ponemos un poquito de aceite así y colocamos los trozos de pollo aquí encima del aceite ponemos lo que queda de la salsa encima del pollo añadimos también medio vaso de agua y cerramos la olla y la dejamos cocinar unos 15 minutos aparte cogemos otra olla para cocinar el arroz echamos un tomate que hemos rallado solo un tomate una cebolla rallado también y medio medio pimento rojo y otro verde puedes poner solo rojo solo verde lo que tenéis ponemos poquito de aceite una cucharita de sal y freímos todo un poquito ahora chicas vamos a añadir hoja de laurel el medio cuadradito de la zafrán y un bol de arroz que hemos bien bien lavado arroz largo media cucharada pequeña de pimienta y dos bols de agua mezclamos y tapamos nuestro arroz y la dejamos hasta que se cocine chicas después de 15 minutos vamos a ver nuestro arroz ya está como ves cocinado ahora vamos a presentar nuestro plato de comida chicas como ves no está pegado y por encima vamos a poner también el pollo que hemos cocinado antes y antes de servirlo ponemos poquito de pereje fresco por encima chicas y como ves tenemos nuestro plato de arroz como ves listo está súper rico muy muy delicioso y tiene una pinta maravillosa espero que el vídeo de hoy os guste darle a like compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos cualquier duda dejármela en los comentarios que le dio todo si quieres más recetas también de comidas voy a dejar en el primer comentario algunas recetas y hasta la próxima receta insha'Allah ¡Gracias! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 Al Mustafa, Habibina Muhammad Mawla ya salli wa sallim daima Abadan ala habibeke khayril khalqi Kul hini Hul madad madad Haya Rasul Allah Uskina bil madad Haya Habibullah Hul madad madad Haya Rasul Allah Uskina bil madad